Seguimos con las aventuras de el escrotos, hace tiempo que no jugamos porque no he estado en verdad pero ahora tengo más tiempo libre porque organicé unas cosas, ya lo último que habíamos visto era que le sacamos la conche de un marea a un viejo y también nos dieron este spells, era no era este, no era este, es como un rayito que lo dejamos ahí, no, y ahora hay que ir para acá vamos a ver si me puedo salir de las físicas o límites del escenario, no, no puedo, solamente mi sombra bulleada ya, ya que hay hartas cosas, así que veamos, que mierda me ato me ato me ato estoy cachando que hay que hacer algunas cosas, lo cual vamos a explorar primero primero vamos a explorar porque siempre hay ítems, acá muy probable ya, no se puede hacer nada, bueno, al final me devolví y vamos a seguir explorando obviamente ahora que no puedo y ya hay que ir para allá y no hay nada, pero acá sí, porque están las maderitas blandas no hay nada, no hay nada, ya no hay nada, no hay nada y ya tenemos que discutir no hay nada, no hay nada colocaremos montaje en la pieza Probable que se suba Acá O ya no Ya Ya está en la verde Quiero ver algo así Eso Ya perfecto La roja Hay que hacerla con velocidad Ahora es cuando Deberían aparecer los bicharracos Creo que ahora Lo que pasa es que Claro Están estos bichos Con las cuales puedo hacer Palanca Ya O sea azul Por ende acá hay Ahí ya Bueno está en el orden Ahora tengo que hacerla pero corta ¡Suscríbete! 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 ¡Arre! ¡Arre, arre! ¡Eso! ¡Mierda! Ah, wey, gigante y grande Gigante y grande Dos adjetivos Eh... Similares Y distintos a la vez Acaba de romper todo, man No, 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 no... Ya gratos Escrotos 320p Nos vamos al Escrotos 4k Ahora deberían aparecer Muchos bichos Aquí Este que es el más antiguo Porque el otro es un respaldo En caso de que todo se chingue Vamos No, 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 no... ¿Dónde era? No estoy acordando. ¿Hacia dónde tenía que ir para devolverme? No lo recuerdo. 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 No recuerdo. No lo 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 recuerdo. Pero obvio poco padre. Guau. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Permítanme un segundo Muy bien Muy bien, es otra cosa En verdad no pasó nada, pero Fui timado Muy bien Igual me llegó Pucha acá Puede ser por tanto al lado Para ir Eso Tengo pura gana de jugar el 3 Porque nunca lo he jugado Porque en esa época Yo tuve Play 2 Y me decanté por Tener un PC Así que invertí El poco dinero que tenía En tarjeta de video Entonces No tuve una Play 3 Pero ahora Gracias a los avances De la tecnología Y los años Si se puede jugar En emulador Juegos de jugar Juegos de jugar 3 Y de una calidad Bastante buena ¿Cuándo se podrá romper? Yo creo que sí Me tinca que acá Dan una plumita Eso Por eso Es bueno Explorar Nos fuimos Y bueno He adquirido Pluma Otra huella esférica Pero Nada De otras cosas O sea Lo que quiero decir Un poco orbe Que bueno Era obvio Y hace esto No 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 Perfecto Lo que quiero decir Estoy viendo si por arriba hay algo Por lo que veo Sí, pero es por allá Obviamente yo apretando esto No va a alcanzar nada Porque se va el tiro Y bueno, no puedo regresar Así que Nada que hacer, compadre Ya, perfecto Otro poder Ah, ya, esto lenta Ah, ya, pero Ojo, que esto Ay, y no sé Qué le saco de ahí El bracito Ya, esto Lo que va a hacer Es como un spell Pasivo, o sea No requiere maná ni nada Por lo que tengo entendido Bueno, sí, sí, no Si quieres maná Un amuleto de las hermanas de la muerte Te permitirá mover Siguiente a través del tiempo Cuando todo el mundo Sigue 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 ¡Gracias! Eh, necesito la instrucción, que no la recuerdo Esta Ah, ya Ya, esa La recarga Ya, entonces, acá Pon Uno primero, después el otro Mucho malo Este, ya Ya, el combate la voy a cagar hartas veces Igual va a apañar mucho Estoy dominando otro tipo de poderes Oye, pero quiero agarrarlo al lado Oye Uh, le hizo Tira la carita Lo choro Una plumita más No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 alcanza 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 al y veamos que hay por acá larguísimo che pero veamos primero que hay opa bien vale bien eso ojo ya quiero ver que hay acá voy a abrir por la puta diametín que acá eso se puede devolver después debe haber una forma para devolver eso pero no es la forma y pues compadre esto porque el otro es el respaldo ya vamos a dejar esta entrega hasta acá es muy probable que para tengo que devolverme e irme por acá es muy probable que tenga que hacer cuando un spell que rompa eso cuando que refleje ese juego y se rompa pero aún no lo tenemos así que eso vamos a averiguarlo en la siguiente entrega de Scrotos 2 en 4K con bugs gráficos del emulador así que nos vemos